Y este es el sabor del grupo Celeste Baila papi Mira yo quisiera ya no verte llorar Yo quisiera decirte que todo está igual Sería mentirte, sería engañar Y a tu corazón lastimar de verdad Todo el trofe tan bello, tan como es el amor Pero algo muy dentro nos falló Nada de mentiras, nada de engaños Solo trata de entender la situación Perdóname, en el amor todo puede cambiar Perdóname, en el amor todo puede pasar Pues así como llega y entra, se va Perdóname, en el amor todo puede cambiar Perdóname, en el amor todo puede pasar Pues así como llega y entra, se va Y échale el sabor Fui, 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 fui nomás Por favor, me quiera Mira yo quisiera ya no verte llorar, quisiera decirte que todo está igual Sería mentirte, sería engañar, y a tu corazón lastimar de verdad Todo el trofe tan bello, tan como es el amor, me rondo muy dentro, nos falló Nada de mentiras, nada de engaños, todo trata de entender la situación Perdóname, en el amor todo puede cambiar Perdóname, en el amor todo puede pasar Pues así como llega y entra, se va Perdóname, en el amor todo puede cambiar Perdóname, en el amor todo puede pasar Pues así como llega y entra, se va Perdóname, en el amor todo puede pasar